¡Skips Invasion! ¡Messi y Toti! Soy retrasado ¡Messi y Toti! ¡Messi y Toti! ¡Una cartaza! ¡98 de media! ¡Es que míralo! ¡Qué maravilla! ¡Lo tenemos aquí! ¡En un footrath! ¡Menudo footrath! Por cierto, o sea Una pasada, la verdad que No está mal, lo hicimos en el directo del otro día Que si os lo perdisteis, hicimos Un pack opening de bastantes Moneditas que no tocó Mucha cosa interesante, pero la verdad que nos lo pasamos Bien, así que aquí tenemos a Leo Messi, por cierto, este fin de semana Este sábado o el domingo, haré otro pack opening Buscando a todo el equipo Toti, y no sé si hacerlo en vídeo O en directo, eso ya No lo sé Lo que sí que sé, que hoy estamos aquí Para probar a este Messi y Toti 98 de media, espero no perder en primera ronda Porque si no, me puede fastidiar Bastante, primera vez que voy a probar a un Toti Y vamos a ello Hace tiempo que no subo un partido al canal jugando Que no sea, cámbiame, tiene delantera muy buena Pero vamos a verlo todo con este Messi y Toti Y vamos allá Vamos allá, hombre A ver si me rompo la camiseta Que la última vez que interactué con Messi No salió muy bien ¡MESI! Ojo de Bruyne, eh A ver, vamos a buscar a Messi ¿Messi dónde está? Vale, espérate, la cambiamos toda de banda Hostia, Messi, como la gane de cabeza No, eso no, eso no Lo que voy a hacer es cambiar al defensa Que tenemos, que es cojísimo Y voy a poner a Thiago Silva Que lo tenemos, Yves Que la verdad que va a ser mucho mejor que este Dan Dan, adiós, Dan Mira Messi, este es el Toti Vamos allá A ver qué tal se le da ¡Ojo! Va, eh Déjate de florituras Pasará Madre mía Venga Messi Vamos a ello ¡Ojo Messi! Madre mía, cómo se va, ¿no? Míralo ¡Uf! ¡Uf! Con el balón pegado al pie Con el balón pegado Madre mía, Messi ¡Vamos! No, fuera de juego Madre mía, esta falta Miedo me da Tremendo golazo nos ha metido He sido guarro He puesto a un jugador bajo el palo Porque es que sé lo que pasa Y aún así Nos lo ha metido Vámonos Vámonos Ahí está Vale, Messi Tú lo haces Tú lo haces, Messi Esto tiene que ser gol seguro Mía Courtois, tío Cabrón Vámonos, Ozil Vámonos, Ozil Me cago en Courtois Y en su familia, tío La policía esa ¿Qué pasa? Bajo yo y lo arresto Vamos Vamos ¡Messi! ¡Leo Messi! Mete el 1-1 en el marcador Un rechace La verdad que no ha sido un gran gol Pero, o sea La ha puesto en toda la escuadra A ver, un poquito de suerte Sí que ha sido, ¿vale? Porque la ha caído al pie Pero mirad dónde la ha puesto O sea, ahí no la pone cualquiera Grande Messi Vamos ahí Venga, Messi Vamos ahí Vale, Leo Vale, Leo Vale, Leo Uff Voy a meter a Mertens Este es el Mertens de la Champions Que va a ir mucho mejor que ese Nolito Que la verdad que no está haciendo nada ese Nolito Así que venga Continuamos Qué buena Mira, Messi Mira, Messi Uh, uh Ojo Ojo Messi dentro ¡No! Me cago en la puta, tío El larguero Qué cabrón Y ese golpe a quién, tío Me cago en la puta Es que es imposible ganar en este juego, tío Madre mía Me cago en la puta, tío Pero, ¿por qué tengo tan mala suerte, tío? Porque ahí le tienen que entrar todo, tío Qué asco De verdad Ah, fuera gafa Porque es que al final veo que la rompo, tío Pero ¿Puedes no desentenderte del balón, hijo mío? ¡Y no es falta! Vale, o sea, se la ha quitado súper limpiamente El hijo de puta Este juego da mucho asco, tío Vamos, hostia Vamos, Messi Vamos, Messi Vamos, Messi ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se puede empatar y se puede remontar! ¡Coge la pelota! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡3 a 2! ¡Qué asco! Es que las para todas, tío O sea, todas Las tiene Que parar ¡Uf! Me estoy sofocando, eh Me estoy sofocando Vale, Messi Vamos, Messi ¡Vamos, Messi, roba la... ¡Ah, qué hijo de puta, tío! Se pone a tocar ¡Qué cabrón! ¿Pero de qué vas? ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Le empatamos el partido! ¡3 a 3! ¡Que te den por culo! ¡Que te den por culo! ¡Pero vacilar! ¡Se te pasa por vacilar! ¡Uuuh! Messi no está haciendo gran cosa O sea, en cuanto a goles no está haciendo Pero está creando ocasiones Las está generando Así que vamos por allá Vamos a por otro gol Vamos Ahora si ya lo hace Messi Ya le hago, yo que sé Le teño el pelo otra vez De... 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 Nada, me callo, tío ¡No! ¡Uf! ¡Qué guarra ha sido esa falta! ¡Por favor! ¡De proina! ¡Mírala! ¡Ahí! ¡Es esa! ¡Es esa! ¡Es esa! ¡Qué golazo! ¡Vámonos! ¡Ese va a ver! ¡Al Juan Griezmann! ¡El de la Champions! ¡Menudo golazo! ¡Acabamos de meter! ¡Mirad eso! Messi no la está volviendo casi Pero mira ¡Santo golazo! Dejad vuestro like Dejad vuestro like Ya mismo No es una final de footraft Pero como si lo fuera ¡Bomba! ¡Mono! ¡Joder! Messi, por favor ¿Por qué no metes? ¡Joder! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡No! Final del partido Quería meter otro gol Bueno Bueno, bueno Conseguimos ganar el partido Así que tenemos Otra vez A Messi y Totti Por lo menos Voy a poder disfrutar Un poquito más con él Nos hemos merecido la victoria Menos mal Que hemos ganado Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo O sea, el vídeo Estoy de la mierda Si es así No olvidéis De dejar vuestro like Que ayuda un montón A seguir con el canal También podéis comentar Lo que queráis En los comentarios Suscribiros si no lo estáis Así que nada Lo dicho Nos vemos Este fin de semana En el canal Con un nuevo pack opening A por cualquier Totti A ver si toca Modric Totti Ya que la lié En la predicción Y no lo puse Nos vemos ¡Adiós! ¡Purruu! ¡Purruu! Big city Beautiful sky The only thing I want To taste of life